¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos con Little Hope Así que nada, vamos a ver cómo nos va Ah, tengo el control No quiero empezar una nueva historia ni cagando, quiero seguirle aquí voy Volvimos al camino, qué suerte, los demás no deben estar lejos Ojalá, parece que no es nuestra noche Veamos, estuve haciendo unas configuraciones en mi computadora y parece que funcionan perfecto ¿Qué haría mi doble? Para que la restaran así No es un buen presagio, pero no te pasará nada, te lo aseguro Me preocupa la señora a mí, lo dije en la revisión anterior, pero... Espero hacer las paces con Angela ¿Qué es esto? Little Hope Tourist Office Esta es la oficina de turismo El banco se hizo con la propiedad ¿De dónde coño sale eso? No lo sé Sorry, estaba viendo la cosa Hay un cuero, eh ¿Qué es eso? Ven aquí No es posible Conozco esas marcas Es mi columpio Mira, ¿ves esto? Eh, eh, está bien, está bien No puedo estar tranquila ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda Con mi padre Cuando tenía diez años ¿Seguro? Pues claro, este es mi columpio ¿Qué hace aquí? Tan solo se parecerá Una coincidencia ¿Quieres hacer el favor de escucharme? Este pueblo me conoce Eh, eh, mírame, mírame Saldremos de esta ¿Vale? Juntos Nuevamente un recuerdo No es culpa mía Ayuda Le suplico Ayúdeme antes de que sea tarde Calla, mujer El señor es quien debe absolverte Solo así podrás salvar Escuchadme Yo no he pecado La muñeca que me condena Solo es un juguete Nada más Lo juro No me conventerás Debemos sanar la enfermedad Que has traído Para liberarnos Y liberarte Arderás Le suplico, parad No lo hagáis No, por favor No, no, parad Te ruego, señor Que acojas el alma De nuestra tábita Que ha sucumbido al diablo Así sea tu voluntad O sea yo creo que la niña Es el peligro Probablemente La mujer que hemos visto Era yo Soy la siguiente No te va a pasar nada Te lo aseguro Gracias Gracias por venir Ahora La señora Esto estará ahí Claro Supongo Pues Creo que nos siguen Es que nos siguen ¡Eh! ¡Vete a tomar por culo! ¡Cárgate! ¿Me oyes? ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué coño es? ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 No voy a dejar que ella muera, vio ¡Vamos! ¡Qué se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo cruzó? ¡No sé! Ni idea No tengo idea, la verdad Ya sabía, lo hice bien Es que mantener la calma Bueno, a ver si no, el viejo ¿Estás ahí? ¡A la iglesia ya! ¡No sigue una cosa de eso! ¡Adentro! ¡Ya! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Corre! ¡Adentro! ¡Qué crees que haces! ¡Ahí le puede disparar! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡No pudimos hacer nada! ¿Romeas? No, y si esa cosa nos pilla Seremos los siguientes ¡Joder! Buscad vías de acceso Cerradlas todas ¡Mierda! ¡Poblamos una barricada! Pero Angela no puede estar O sea No puede estar muerta No sé si me entienden ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Ese viejo está ido Menos mal que está fuera ¿Qué quedas ahí? ¿Qué coño hace? Va a traer a esa cosa hasta aquí No es consciente del peligro que corremos ¡Ven aquí! ¡Da la cara! Ni se te ocurra salir de aquí ¡Tú, grandísimo hijo de puta! ¿Te atreves a dispararme? ¡No te escondas! Hay que librarse de él Si la cosa le oyes, se acabó ¡Vete de aquí! ¡Largo! ¡Estás en peligro! ¡Lo sé! ¡Por tu culpa! ¡Te vas a arrepentir si no te largas ya! ¡Ven y enfréntate a mí, gallina de mierda! ¡Hay algo terrible por ahí! ¿A qué le tienes tanto miedo? ¡No hay nada aquí! ¡Es un pueblo fantasma! ¡Sí! ¡Eso digo! ¡Hay fantasmas! ¡Vale! ¡Pues quédate, merluzo! O sea, yo no sé si esto sea bueno, honestamente La verdad no tengo idea Está jugando con nosotros No veo bien Dejar al viejo fuera Fuéramos nosotros o él Era lo correcto Profesor ¡Andru! Soy yo Me toca El cura Ese O lo que sea Acusó a mi doble Iba en serio ¿Otro juicio? Esta vez no Pero todo apuntaba a eso ¿Y la niña? ¿Merry? Sí Estaba allí Lo de quemar la muñeca No funcionó ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? No lo comprobé, profesor Eso sigue ahí fuera ¡Mirad por ahí! Sigámosla Sea quien sea Está envuelta en todo lo que pasa ¿Y si es así? ¿Qué? Si logramos detenerla Podríamos salvar a nuestros dobles Vale Vigilad por si vuelve esa cosa Ám 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 Áisión Vigilad状 ¡Ey, niña! ¿Estás ahí? ¡Déjame! Lo lamento muchísimo, pero tu castigo nos protegerá. Mantendrá el pueblo a salvo. Es duro, pequeña. Pero algún día me lo agradecerás. Márchate, Mary. No oye tus ruegos. No cargues con el recuerdo de mi muerte. ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que Abraham sea tu custodio. Pero es una decisión que no es un ánimo. Ahora la niña ha hecho que pase todo esto, ¿me entienden? No... Hoy es tu turno. ¡No! No es que la niña no... Mira, niña. Querías su indulto. No pertenece a este mundo. Sólo el maligno puede resistirse así. Una locura. O sea, había creencias muy... no sé, de esa época, la verdad. O sea, no digo que no hayan existido, pero... no sé. Estaba aquí. Lo tenía. Estaba ahí. Y no hice nada. Siento que hayas pasado por eso. A mí me dejó fatal. ¡Putos juicios! ¿De qué coño iban? Lo han matado por nada. Lo siento, es una mierda. Hay un patrón. Angela murió tras la ejecución de su doble. Y Taylor ha escapado por los pelos de esa cosa. Si ves morir a tu doble... Ya sabes. ¡Qué reconfortante! Gracias. ¿No es mejor saber lo que te va a ocurrir? ¡Ahí está! ¡Lo que nos persigue! ¡No queremos que nos atrape aquí! Ni idea, man. ¿Qué hacemos con eso de ahí fuera? Callaos. Está fuera. ¿Lo oís? Está fuera por ahora. ¿Y si entra por nosotros? Igual en la iglesia. Estamos a salvo. ¿Por qué? Porque... ¿Es sagrada? Quizá allí no pueda entrar. ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos, es un edificio firme. Sí. Aquí estaremos bien. Nos quedamos. Creo que quedarnos tiene sentido, ¿no? ¿Te parece que es lo mejor? Nos quedamos aquí. Y punto. Vale. Sí, puede ser. A lo mejor se... Cansa y se va. No tenemos a dónde ir. O sea, yo en el anterior juego perdí a una persona. Y ahora también perdí a uno. Hay más de uno. ¡Puta mierda! Escuchad. Nos sigue cuando nos movemos. Ahora no sale muy bien. O sea, no sé qué habrá pasado con la señora honestamente. No me gustó ese final de que fallé por no pegarlo en la patada, digamos. Y cagó. Creo, no sé. Cagó. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Por atrás! ¡Rápido! Cagó. 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 ¿Quién es? ¡A la mierda! Nunca lo había hecho, pero bueno. ¿Dónde estás? ¡Taylor, venga! ¡Di algo! Hay que hacer algo ya. Espera, calmémonos. ¡Calma, Taylor está en peligro! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡No veo nada! ¡Eres tú! ¡Estoy aquí! ¡Taylor! O sea, fue suerte, ¿eh? Tengo 7.1 de audio, pero en este caso no... Recreo de perros. Os creía muertos. No estamos a salvo aún. ¡Tengo que parar! Tenemos que seguir. Vamos. No, espera. Espera un poco. Da igual. Vienen a por nosotros. No a por ti. Hay que irse. Repito. No os separéis. Y todo irá bien. Como Angela, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? No estoy seguro. O sea, me enfrenté a él y algo pude hacer, pero... Deberíamos descansar. No mucho tampoco. Durmiendo. Impresionante. Ojalá. No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado. Aunque estoy agotado. ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Oye. Está claro que no nos van a ayudar. Estamos solos. Eso parece. Lo mejor. La única opción. Es detener a Mary. Detener a Mary. Puede ayudar. Vale. Pero... Vi la otra niña. La que huye de nosotros. Creo que no se puede ver. No se puede ver aquí. Las dos están conectadas. Estoy seguro. Quizá intenta llevarnos a algún sitio. ¿A dónde? No sé. Algún sitio donde podamos acabar con esto. Todo está fuera de control. No creo que ahora podamos hacer nada. Mary es la clave de lo ocurrido. De los juicios. Las ejecuciones. Sí, pero... ¿Cómo la detenemos? Ni sé si ella es real. Ya no podemos hacer nada. Fin. Se acabó. Hay que intentarlo. Por todos los demás. Y por nosotros. Mary es la clave de todo. Estoy seguro. De tracción. No es tan fácil. Es una niña. No podemos... Escúchame. Sí. Una vez. Haremos lo que sea. Shh. ¿Qué es eso? Shh. Joder. Ha venido a rematarme. Sí. No has aprendido nada después de lo del viejo. Guárdala. Esto no es como lo del viejo. Es distinto. Puede ser la señora. No voy a disparar. A mí no me apuntes con eso. ¿Quieres? Ángela. Dios mío. Pensé que no volvería a verte. Creí que estabas... muerta. Creímos que... En fin. Nos alegra verte. Parad. Que me sonrojo. Pero gracias. Eres dura de pelar. Pues sí. Eres dura. Estamos todos de vuelta. Qué bueno, hermano. Nos has encontrado. Bien hecho. No fue así. Fueron ellos. Ahora, la prioridad es poneros a salvo. Vamos. Por fin estamos de nuevo todos juntos. Hemos visto más monstruos desde que te fuiste. Lo que me perseguía era horrible. Y decís que hay más. Pero qué coño son. ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí. Hay mucho que no quiero ver. Has partido las gafas, pero no el humor. Bien. ¿Oyes eso? No lo escuché. Y suena cerca. No podemos parar. Estamos todos juntos. Eso es lo importante, viejo. Y hay que mantenernos vivos, no más. Ahora, logros no he tenido solamente uno. Y es muy raro porque... Igual ya ha avanzado más de cuatro horas. O sea... No, nada de relajarte aquí. ¡Andru, espera! ¿Por qué te vas? ¿Angela, estáis ahí? ¿Daniel? ¿Keylor? Voy a tener que... Supongo que lidiar con esto. Me voy a tener que pelear, creo yo. ¿Dónde coño estáis? Va a aparecer al frente mío, ¿eh? ¡Qué tan pelota encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo he logrado bien! ¡Lo he logrado bien! ¡Lo he hecho bien hasta el momento! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No cantes victoria! ¡Seguimos en Monstruolandia! ¡Y los mutantes siguen por aquí! ¡Hay que avanzar! ¡Qué locura, hermano! Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar mil batallas. Entonces, la victoria es tuya. No te la pueden arrebatar Ni ángeles Ni demonios Cielo O infierno ¿Puede que esto signifique algo? Esas fueron las mismas cartas que me leyó en el primero que todo y todo puede no ser o ser lo que aparentan tres ejecuciones tres atormentados y todos los estudiantes han evitado la condena el fuego eterno ¿Qué habrá a la vuelta de la esquina oculto en la niebla? Se acerca un malvado Espérenme un segundo Ya, bueno, a ver sigamos Ojalá que todos vivamos por favor Es lo único que digo Buscad a la niña Hay que pararla Yo espero no volver a ver a la niña Seguro que vuelve pronto O sea, no voy a revisar todos los caminos que llevan a Roma porque la verdad que no me interesa pero Es que todo se cae a pedazos Dice que es una zona peligrosa y que podría caerse a pedazos ya es lo que dice Ahora hemos visto varios o sea, yo pensé que la señora se haya muerto honestamente pero que me alegra que no haya sido así Y he logrado usar el arma digamos y poder defenderme Ahora no se puede pasar pero Me gusta este estilo de juegos la verdad en serio es como no tan largo es tenso y a la vez bueno Es muy bonita ¿No crees? Es muy bonita No, imposible No puede ser lo que veo Debo hablar con usted Siento las horas ¿Qué ocurre, amigo? Es Mary Me preocupa su relación con los juicios Nos preocupa a todos Hay algo más La vi sonreír cuando ejecutaron a su hermana Lo disfrutaba ¿Estás seguro? Lo estoy Pero ahora habla de culpa Es difícil no creerla Aléjese de ella Abraham No trae más que problemas Tarde Tras morir sus hermanos Mary ha venido a vivir conmigo Su caridad le está poniendo en grave peligro ¿Qué puedo hacer? Dígale al juez que sospecha de ella que la vio disfrutar de la muerte de su hermana Se lo ruego No lo sé Parece arrepentida Si se guarda sus sospechas será la comunidad la que sufra Nadie está a salvo de sus maquinaciones Así sea Si me escuchan hablaré Deme un minuto Me han embrujado No hay embrujo ¿Y cómo se explica tu presencia? No puedo explicarlo Lo ha conjurado para defenderla Sin silenciarme Solo el demonio crearía a alguien a mi imagen No soy un demonio Pero nos parecemos y admito que es inquietante ¿Qué es lo que quiere? Saber qué le dirás al tribunal sobre Mary Estaba decidido a hablar Pero ya no estoy seguro Sé lo que parece Pero debes hablar Contar lo que hizo Mary Como dice tu amigo Son una tentación demoníaca No cederé Little Hope no es lo que conocí Ocurren sucesos perturbadores por doquier Ustedes sean quienes sean son uno de ellos Revelar la verdad sobre Mary salvaría a mi amigo Pero no me perdonaría que por ello se condene a una niña Entonces testifica y protege a tu amigo Las acusaciones las ejecuciones son cosa suya Debes testificar Estás maldito Un signo del demonio No nos cree O sea No nos va a creer Espero que baste para detenerla y largarnos Meremos Siento que la he cagado ¿Qué ha pasado? Continuáis en el desplegado ¿A Mary? No No la llegamos a ver Joder Vimos al doble de Andrew Dijo que denunciaría a Mary Que era una cría mezquina pero no una bruja Suena esperanzador Lo que vemos son atisbos de lo que sucedió hace cientos de años No muy bien ¿Demonios del pasado? No sé cuánto más podré aguantar La verdad es que no esperaba sentirme parte del grupo y me gusta no suele pasarme Te entiendo Yo he aprendido un par de cosas Lástima que sea sobre brujas y fantasmas Esto es algo muy serio Sí Lo sé Sé que es serio Solo quiero que salgamos de esta y saldremos Gracias Es que Estoy tensa ahora Tenemos que irnos Te hirió el hombre A la mierda este pueblo y el accidente ¡Te hirió! Segundo ¿Taylor? ¿Dónde estás? ¡Taylor! ¡Taylor! No, no La cagué Mierda Ciervo de los cojones Si muere me voy a sentir mal la verdad Agárrate Pase lo que pase No me sueltes Déjame verte con los demás Agárrate a mí ¡Vamos! 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 ¡Qué coño ha sido eso! ¡Eso! ¡Mierda! Ya me estoy volviendo un cazafantasmas ¡Concha sumada! Ahora me salió más fácil que antes honestamente Ya estoy aprendiendo un poco más Así salimos De este puto bosque Y hablamos por el camino O sea, ha sido un infierno Honestamente en estas 5 horas Creo que vamos Solo quedan 2 Según lo que se dice En Youtube, o sea en internet digamos Hay algo, ¿no? Hay algo Hay algo O sea, hemos luchado Contra estas criaturas ya 2 veces Y... Ni idea Fue una locura ¿Qué piensas? Creo que quería arrastrarme al bosque A saber lo que me habría hecho Esperemos que Mary haga lo mismo Y desaparezca Necesitamos que tu doble acuse a Mary ante el juez Es el único modo de pararla Y salir vivos de esta No sabemos si detener a Mary Nos ayudaría Es una teoría Otra de tus propuestas Fue quemar la muñeca Para liberarse de Mary ¿Cómo salió eso? Será una teoría Pero no tenemos más Solo hay una oportunidad Si la cagamos No hay vuelta atrás Se acabó Así que a mí me parece bien Venga Vamos a ver No sé la verdad Esto es un presagio Ojalá que no pase Mire, Naikar go recién Todos tenemos demonios Has derrotado a los demonios de Taylor 16% Espíritu libre Has salvado a Taylor 16% Y el resto son 52 en racha Has completado 5 eventos de combate seguidos ¿Cuántos has completado el prólogo? Eso es Da lo mismo Normal No hay manera No se puede entrar Para variar O sea Nos hemos defendido 5 veces Según esto Puede ser Porque hemos corrido Intentamos salvar a la señora También No sé la verdad La verdad que no sé Pero recién cargaron No sé El alcalde Se debe Recuerda Inmobiliar Tengo Que revisar Si ya estamos acá Eso es Malo Malo Mirad esto Ya vienen Deja de huir Haré que te encuentren Es un peligro Creo que no es consciente del peligro Venga Adentro No sé No sé qué onda ese señor Honestamente Si me preguntan No tengo idea De qué onda ese señor Bueno Lleva desierto mucho tiempo Es mi turno de hablar Frente al juez El miedo me atenaza Desconozco Cómo se recibirá Mi testimonio El diablo Ha conseguido Confundirnos Sobre Lo que es real Solo traerá Desgracias Busca retorcer La verdad Permíteme Que yo juzgue La verdad Abraham y Joseph Confabulan juntos Y no olvidemos Que tuvo a bien Condenar a Joseph Ayer ¿Acaso duda Ahora de ello? Nada me hace dudar De que Joseph Conspiraba Con los mismos Espíritus malignos Que su esposa El tribunal Agradece Al reverendo Su valor Al presentar Las pruebas Ese es mi deber Juez No obstante Este tribunal Debe por ley Descubrir la verdad Así que escucharemos Las palabras De Abraham Contra Mary Permítame hablar Juez Wyman Pero sea breve Reverendo Mary ha demostrado Su fortaleza Al denunciar Al maligno Nos ha demostrado Coraje Sin embargo En vez de admirar Y premiar su coraje Solo se la difama No se cuestiona Su coraje Se cuestionan Sus intenciones La acusa El mismo hombre A quien se le ha confiado Su protección No puede desempeñar Tal tarea Y pido por favor Que otro Se haga responsable ¿Y a quién sugiere Para que sea su tutor? Yo mismo Cuidaría de ella Si el tribunal Así lo aceptará Primero debo escuchar Las palabras de Abraham Para poder tomar La decisión correcta Abram Me hallo ante un dilema Mi conciencia Me dice que denuncie a Mary Pero me pesa actuar así Sería difícil Para cualquiera Mary Es solo una niña Dile al tribunal Lo que sabes Muchacho Habla ya Mary Mary ha hablado De espíritus Demonios Y brujería Algo Imposible De creer En Little Más allá de rumores E historias Quiero hechos Mary me ha confesado Que sus acusaciones Eran totalmente Falsas No hubo Brujería Ni espíritus Ni demonios Fueron producto De su imaginación ¿Eres consciente De la gravedad Del testimonio? Sí Lo soy Muy bien Retírate Mary ¿Seguirá conmigo? Tras tus palabras Creo prudente Enviarla A otro lugar El reverendo Será su nuevo tutor Desde ahora O sea Igual no lo veramos mucho La verdad Porque reverendo Es el chico Contadme ¿Visteis al doble De Andrew? Lo vimos Le dijo al juez Que Mary mentía Que todo era una invención ¿Y ahora? ¿La meten en la cárcel Por mentir? Esto nos ayudará Seguro Ahora sabemos Que podemos cambiar Las cosas ¿Qué dices? ¿Tiene razón? Ha pasado Lo que dijo La vendía del aire Gente ¿Qué coño? Venga vamos Hay que irse Sorry por el sonido Pero la verdad Que Si no me cago De olor Esto lleva cerrado Por entonces Tenía Debe de haber Otra salida En la planta baja ¿Tiene que irse Debería ¿Tiene que irse Debería 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 Acá está el potenciador de la auto Acá hay algo A nuestros dobles que son asesinos de brujas Y ahora a la familia más Que también son idénticos a nosotros ¿Qué cojones es esto? ¿Qué significa? ¿Que murieron como los otros dobles? Ni idea A saber qué pasó A lo mejor es todo una pesadilla ¿De verdad quieres un recuerdo? ¿De esta noche? ¿De este sitio? Solo sé Que me lo quedo ¿Decías en serio Lo de la pesadilla? ¿De verdad? Si ya es mi pesadilla ¿Qué pintáis vosotros? Eso se aplica a todos No sé qué es real ¿Eres el auténtico Android? Venga Como comenté He comentado varias veces ¿Quiénes son los de los otros? Puede ser un fallo temporal Y que deseamos Me gusta mucho La nueva cámara que pusieron Veamos Hasta el momento Yo he logrado mantenerme Con vida Algo es algo Todo puede cambiar igual No digo que No vaya a cambiar nada Ya hay un ruido ahí Que se escucha Ah, este es el juez No digo que hay que mirar bien A veces Yo en el barco Honestamente Bueno, en el primer juego De la saga No quise Meterme a investigar mucho Porque me dio Como que sentí Que me estaba arriesgando demasiado Siendo honesto Y en este Igual he investigado No todo Porque hay cosas Que he dejado pasar Pero he estado tratando De poner un poco más Las piezas en orden Pero igual Aun así Es difícil Conseguir todas Todas las piezas Ni idea Tiene que haber gente En YouTube Que lo ha logrado Y que ha conseguido ¿Cuál es tu teoría? Lo voy a agarrar de nuevo Porque probablemente Puedo darlo vuelta Y ver qué onda ¿Qué pasaría? ¿Lo dejaría por otro tío? ¿Lo has oído? Viene de abajo Tenemos que salir de aquí Ya Yo diría que es lo mismo Debe ser la misma mierda Que encontramos Salir de aquí Ya Vamos ¿Cómo pesa? Andrew Mueve el culo Y ayúdame ¿Qué pasa? Tú ponte allí Y yo aquí Y empujamos Vale Ahora Empuja No Mierda No Esto no es bueno No Ayuda Atacar Atacar Vamos 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 Por las justas, ¿verdad? Daniel, ¿sigues ahí abajo? ¡Daniel! ¿Te escapó? O sea... ¡Di algo! ¡Dinos si estás bien! Corazón íntegro, ha salvado a Daniel. Yo creo que está bien ya, Daniel, creo que está bien, porque es, si uno me equivoco es Daniel, ¿no? ¡Daniel! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Di algo! No está aquí, dale sigaos, Daniel, está bien, nos alcanzará. Creo que está bien… ¡¿gas bien Daniel?! Creo que está bien. ¡Doonde conmigo estará! ¡Daniel contéstame! Osea, aqui siento que han afinado mucho mas Ehh... Es el tema de mover y dar el golpe Ya, porque en el juego antiguo yo no podia Osea, era una locura También tienes problemas de aseo Que bueno, hermano Lucha, lucha difícil No podrás liberarte de mí Pero ahí viene Está bien hecho, los gráficos están bien hechos, hermano Muy bien hechos Algunos han visto a Mery Ay, ay, ay Que tiene con los... Osea, me encanta el juego, eh Pero hay que tomárselo con calma Porque si no... Así que nada, ya saben, suscriban, siguen, like, comenten Y compartan el canal en el siguiente video